Una vez que accedes a una sesión de Blackboard, puedes desplegar las opciones que aparecen aquí en la parte inferior derecha. Puedes ver el chat, escribir algo en ese chat. Puedes conocer la lista de participantes, en este caso solo estoy yo, pero aparecería aquí la lista de participantes. Si la persona que está llevando la sesión te habilita como moderador, podrías compartir en la aplicación o en la pantalla tuya, desde este icono, importantísimo, hace clic en, o bien ventana, pestaña de Chrome, toda la pantalla, pero siempre en la imagen que representa esto. Por ahora si yo cojo toda la pantalla, le debo compartir, aparecerá en la pantalla del resto de participantes las pestañas por las que yo vaya pasando. Puedo parar esto. Voy a compartir de nuevo, en este caso voy a compartir una pestaña de Chrome, porque esto me permite compartir además el audio. En este caso yo iría a una de las las pestañas que tengo abiertas. De ese modo, podría, además de compartir mi pantalla, podría escuchar los audios que se generaran en esa pestaña de Chrome. Dejo de compartir. Si yo comparto cualquiera de las opciones, desde ese momento tengo la posibilidad de, bueno, si comparto o una persona está compartiendo, de ver ampliado eso que se está compartiendo. Por medio de esta pequeña lupa que aparece aquí. Y bueno, tendríamos también la posibilidad de ver aquí abajo el botón de micro en la cámara, para activar o desactivar la cámara. Y tenemos la opción también de levantar la mano, ¿vale? Para que la persona que lleva la sesión nos tenga en cuenta y nos dé palabra. Y poco más. Con esto yo creo que es suficiente para manejarse mínimamente con esta aplicación. Recuerdo que el apartado de compartir pantalla se activa, se abre desde la parte inferior derecha, ¿vale? y estaría, está vinculado a este icono y aquí compartir aplicación pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!